Hola, hola, aquí les quiero mostrar este pequeño video de una botella de reciclaje, ¿verdad? Estamos reutilizándola, estamos haciendo una falsa nieve ahí, es de copage y pusimos un poquito de alto relieve, este, sea cerámica, perdón, porcelana fría o pasta moldeable, ahí le hicimos unos muñequitos para que quede completamente así como fuera de lo normal, le hicimos unos anteojitos ahí con metal, unos alambritos, le pusimos este, el alto relieve ahí, ahí sé que se las quería mostrar en cose de un minuto para que se animen, para que ustedes saquen provecho de los materiales reutilizados que tenemos en casita y este, que tengan una hermosa tarde, un hermoso día, bendiciones para todas.